qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente mañana comienza ahora sí la gran aventura más difícil en este reality de la isla desafío extremo porque mañana tendremos juego por la sentencia así que por lo tanto los tres equipos deben quedar su mejor capacidad para ganar el desafío de la inmunidad y no tener a ningún participante en esa sentencia porque aquí va a depender el futuro de todos ellos porque pues en este momento el equipo que ha perdido a dos integrantes por la vía de la eliminación ha sido nada menos que el equipo de las águilas y por esta razón pues ellos son los que están más obligados a salir con todo y ganar esta competencia de la sentencia y obviamente también la segunda competencia para la sentencia para así no tener a ninguno sentenciado y finalmente pues librarse de la batalla de la eliminación porque si no pueden perder a otro compañero más y esto ya sería muy perjudical para este equipo verde así que vamos a ver qué pasará mañana en este grandioso encuentro por la inmunidad porque aquí vamos a ver qué equipo gana la gloria si panteras y tiburones o si el equipo de águilas que ellos deberían pues dar su mejor capacidad en este encuentro pero en fin amigos y amigas como te mencionamos el día de mañana comienza la gran aventura por la sentencia y aquí lamentablemente a pesar de que se lleve esta gran aventura por desgracia tendremos ahí una situación con un integrante del equipo de tiburones y esta persona pues va a ser nada menos que y si amigos y amigas como dieron bien mañana y va a pasar una situación muy mala en ese encuentro por la inmunidad porque vemos que ella se desmaya repentinamente y esto puede ser por las razones de que ella sufrió un maredo un mareo en esa rueda que giraba o puede ser porque como saben bien pues hoy ella fue enviada al reto de la del castigo y por esta razón pues también en el castigo pues obviamente sufren mucho los participantes que van a ese castigo y pues hoy le tocó ir a esta mujer y esto puede cobrarle mañana factura en el encuentro donde pues van a disputar la inmunidad así que por lo tanto las razones pueden ser de que pues gigi sufrió un fuerte mareo por entrar en esa rueda o esto lo causó el gran problema de que fue castigada que pensamos aquí que todo esto fue más bien porque entró en esa rueda giratoria y ella se mareó a tal punto de que se desplomó pues desmayada donde las asistencias van a entrar pues atenderla amigos y amigas porque pues este mareo pues si son malos porque pues puede pasar algo más de otra situación que esperemos que mañana no sea el caso porque pues esta mujer pues lo ha dado mucho por su equipo y por lo tanto pues nadie merece pues salir por una lesión así que ya mañana veremos qué le pasará a gigi que como te mencionamos es posiblemente que fue causado por un desmayo por entrar en esa rueda giratoria porque pues cuando van girando obviamente se marean y esto pues provocó el mareo fuerte a tal punto de que esta gran mujer se desmayó así que ya mañana nos enteraremos de toda esta conclusión amigos y amigas porque a pesar de todo esto aquí como están notando muy bien ya el integrante que es tony y la integrante que es cristina se han dado cuenta de que su equipo de tiburones para ellos son los comodines porque obviamente si pierden van a quedar otra vez sentenciados porque como te mencioné ellos ya están abriendo los ojos porque pues este equipo de tiburones y obviamente para ellos cristina y tony son los comodines para poder seguir avanzando porque pues obviamente siempre los van a estar mandando a ellos a la sentencia porque pues así va a ser siempre amigos y amigas así que con esto como te mencionamos ya estos dos integrantes de esta formación azul ya están abriendo los ojos y esto en un futuro puede traer serios problemas porque pues si hacen alianzas con el equipo verde o con el equipo morado pues pueden arruinarle la jugada al equipo de tiburones en las sentencias porque amigos y amigas pues aquí nada está escrito y cualquiera puede pasar a ese desafío de la sentencia así que vamos a ver qué pasará en este valioso encuentro porque en este momento solamente se menciona como rumor que posiblemente por fin las águilas van a resurgir y van a ganar el encuentro de la inmunidad y con esto pues tiburones y panteras tendría sentenciados que esperemos que si sea así porque como te mencioné este equipo verde de a plano si está muy débil y si merece pues ya llevarse victorias para que los otros dos equipos no los tomen como los más débiles y pues obviamente no se burlen de este equipo de águilas porque pues ellos también han dado su mejor esfuerzo pero a pesar de todo esto no se le han dado las victorias así que esperemos que este rumor mañana si se cumpla y por fin águilas no tenga sentenciados y no tengan que pues despedir a otro participante porque ya se debe que venir fuera uno de tiburones o uno de panteras pero bueno amigos y amigas esto lo veremos mañana porque pues como te mencioné nada está escrito en este reality de la isla desafío extremo porque incluso los más fuertes en la agrupación pueden caer a la sentencia así que saber si tiburones y panteras tienen sentenciados y por fin el equipo de águilas se libra y esto lo veremos mañana precisamente en este grandioso capítulo de la primera sentencia y por lo tanto si llegan a pasar así amigos y amigas de que águilas y se lleve el encuentro y tiburones tenga sentenciados aquí como te mencioné los que van a ser comodines obviamente va a ser tony y cristina y uno de ellos va a ir a este juego de eliminación incluso pueden ir los dos pero ya lo veremos mañana así que con todo esto menciona tú que te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona que te parece esta situación que va a tener gigi de este desmayo crees que ya fue porque sufrió un fuerte mareo o crees que fue por el castigo que sufrió hoy precisamente y también comenta tú crees que algún día cristina y tony se le van a regresar al equipo de tiburones y ellos van a formular estrategias con sus rivales para sentenciar a integrantes de su equipo coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir y ¡Suscríbete al canal!